¡Largaron el premio Intensluc! Salta en la delantera por el centro de la pista del 5, estira cuerpo escaso de ventaja sobre el 2 a la tercera ubicación, viene corriendo y va resueltamente en busca de los puestos de backguardia, abierto al 4. Cuarta ubicación para el 3, quinto y ganando terreno, se desempeña el 8, más atrás vienen corriendo el 1 y el 6. Descontados los primeros metros de la prueba, domina por dentro el 5, estira pequeña ventaja sobre el 4, que corre muy abierto al tercer lugar y pasa ahora a la segunda colocación, viene corriendo el 2, más atrás lo hace el 8, el 3, a un cuerpo el 1, más atrás lo hace el 6, cierra la marcha el 7. Van a enfrentar ya la señal indicatoria de los 400, los participantes de la quinta premio Intensluc, vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Último 350 metros de carrera y es intensa la lucha por la primera ubicación. Pasa a comandar las acciones, abierto al 2, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 8 y 3 que van resueltamente, busca del puntero, viene atropellando, abierto, en larga carga el 7. Último 100 metros de carrera, rigor del látigo, el 2 se tira pequeña, ventaja sobre el 8 que se manda por dentro, en larga carga lo hace, abierto el 7. Poco metro para el disco, cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 7, por dentro el 8, por dentro el 8, abierto el 7 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.